hola buenos días qué tal hoy veremos una avería bastante típica en los televisores lcd el síntoma es que cuando encendemos la televisión no se enciende su panel es decir no arranca la pantalla permanece apagada o en alguna ocasión se ilumina unos pocos segundos pero enseguida vuelve a apagarse en ese mismo instante en que pulsamos el botón de arranque el led del televisor cambia de estado si estaba apagado se enciende si estaba rojo se pone verde o parpadea todos estos síntomas duran unos pocos segundos en que el televisor intenta arrancar ya que luego se autoprotege volviendo la posición de standby led apagado o rojo antes voy a aprovechar y explicaros las partes que conforman un televisor lcd típico y su funcionamiento todo esto de modo muy práctico ya que este televisor me sirve de maravilla tiene todas sus placas al descubierto las mínimas las necesarias no tiene sus placas y están juntas a los lados ninguna se tapa casi en plan esquema empezaremos por la placa de alimentación fácil de detectar ya que le llega al cable de red el que se conecta a la corriente eléctrica suele tener al menos un transformador bastante grande para convertir la corriente alterna en continua así como bastantes grupos de transistores de rectificado y regulación de las diferentes tensiones que necesitan todas las partes del televisor por eso le saldrán varios buses de cables alimentando las otras tres placas que conforman la televisión unos cables de alimentación también llamados bus de conexión le llegan a la placa inverter esta placa la inverter fácilmente reconocible siempre tiene la misma altura que los televisores lcd o led su función es encender el panel la pantalla o sea iluminar los fluorescentes en lcd o los led en los televisores led le llegarán tensiones típicas de 12 y 24 voltios así como 5 voltios para alimentar su circuitería pero serán con esos 12 y 24 voltios que alimentarán toda la batería de transformadores que trabajando en funcionamiento inverter generen las altas tensiones alrededor de los millones de voltios para encender la pantalla iluminar fluorescentes o led suele haber en televisores pequeños y medianos una placa inverter y en los grandes casi siempre dos placas inverter otras conexiones de alimentación buses de conexión ya que generalmente serán un mínimo de un par de grupos de cables irán a la placa main el cerebro de la televisión esta placa la main se reconoce enseguida por las entradas de señal de televisión la de antena de euroconectores de hdmi usb sd etcétera es la encargada de procesar la imagen como principal función también se encarga del sonido teletexto internet y demás funciones que pueda contener la televisión en modelos de televisores más completos puede llevar alguna subplaca para diferentes funciones como por ejemplo módulos para inserción de tarjetas de pago esta placa la main la veremos más detalladamente más adelante en otro capítulo ahora sólo deciros que de ella sale el cable lvds que es el cable con la información decodificada de la imagen a la placa te con la placa te con es la última placa electrónica que conforman los televisores tft y led recibe la señal decodificada de imagen y la adapta a la pantalla o panel de televisor por tanto a esta placa le llegarán dos buses de conexión el cable lvds que contiene toda la información que se refleja en la imagen del televisor y el cable de alimentación con las tensiones necesarias para alimentar su circuitería la placa te con podéis ver otro tutorial más completo en esta web en un vídeo puntocom en la sección curso reparación de televisores y ya está estas cuatro placas alimentación inverter main y te con junto con la pantalla conforman los nuevos televisores lcd tft led oled y amoled otro tutorial sobre las tecnologías de las pantallas de televisión está en la web en la sección electrónica de consumo sería apropiado que echarais un vistazo bien una vez un poco de teoría volvemos a nuestra vería recordamos el televisor lo prendemos intenta arrancar parpadea unos segundos el led de encendido y regresa a la posición de standby en principio que parpadee el led e intente arrancar indica que el primario de alimentación funciona bien esta parte la identificaremos en la placa de alimentación como la que va desde el enchufe la entrada de corriente al devanado primario del transformador más grande de esta placa de alimentación esta primera parte de alimentación es la encargada de convertir la corriente alterna en continua a la salida del secundario de ese transformador grandote entonces nos centramos en el secundario de la placa de alimentación aquí la atención ya está rectificada siendo tensión continua vale vamos directamente a los conectores de salida de alimentaciones a las otras placas del televisor un inciso estos conectores muchas veces llevan ser agrifiados las tensiones que debe tener cada uno de sus cables en este caso en esta televisión que estamos viendo por desgracia los conectores no llevan impresos las tensiones que deben sacar sus cables en este caso lo ideal es que encendiéramos la televisión y en esos dos segundos medir un cable para ver qué tensión saca así sucesivamente con todos los cables yo ya lo he hecho y apuntado en esta hoja como estáis viendo pues bien si tuviésemos impresas las tensiones en la placa donde va el conector simplemente las compararíamos de modo que si alguna no fuese igual seguiríamos la pista de ese cable que no tuviese la tensión correcta hasta llegar al grupo de componentes electrónicos que generan esa tensión ya que alguno de ellos estaría estropeado provocando que no se obtuviese en ese punto la tensión correcta cabe destacar que si pudiésemos obtener el esquema electrónico del televisor veríamos exactamente las tensiones que deberían tener esos conectores de alimentación ni tengo esquema ni están impresas las tensiones pero las he medido y como se puede apreciar no hay ninguna ni de 12 voltios ni de 24 voltios muy típicas y características de estos televisores planos sí que las hay de 3 voltios y 5 voltios también muy comunes pero de 12 y 24 voltios no deduzco llegando a la conclusión que la avería la tendré en el secundario de alimentación recordamos que al sacar algunas tensiones 3 y 5 voltios el primario de alimentación es común es el mismo para todas las tensiones continuas del secundario como no tengo esquema no sé la tensión ni el cable para poder seguir la pista a los componentes que deben generar esas tensiones de 12 y 24 voltios no me queda otra que comprobar los componentes poco a poco y de uno en uno con el capacímetro y el ómetro para este trabajo comprobar resistencias condensadores y transistores si no sabéis podéis ver los tutoriales de estos componentes en en un vídeo puntocom en la sección curso básico y práctico de electrónica vaya mira que bien al final he tenido suerte he cogido la placa de alimentación para verla más detenidamente y concentrarme en el secundario dándome cuenta que tiene varios condensadores electrolíticos hinchados síntoma un equívoco que seguro están descapacitados provocando que la tensión no se filtre adecuadamente no obteniéndose la tensión correcta bien lo ideal sería cambiar todos los condensadores electrolíticos del secundario como veis que yo he hecho o por lo menos los del grupo o zona donde está el condensador hinchado si sólo cambias los condensadores electrolíticos hinchados os arriesgáis que en unos meses se estropeen los que quedan que no habéis cambiado como a mí me ha pasado vale una vez cambiado los condensadores y montada la placa de alimentación en el televisor encendemos y bingo funciona correctamente de maravilla ya lo tenemos reparado de todas maneras vamos a comprobar las tensiones de salida en los conectores de la fuente de alimentación las mido y las apunto como veis ya tengo lo que buscaba varias tensiones de 12 y 24 voltios bien amigos por hoy ya es suficiente espero que os haya gustado os sirva y hasta el próximo vídeo tutorial chao